Bienvenido a mi review con todo lo bueno y todo lo malo del Xiaomi Mi 9T. ¡Empezamos! Este es un teléfono del cual tú miras su precio, el cual te dejo por aquí, y luego miras sus características y piensas, joder, este móvil pinta bastante bien. Y ya te avanzo que una de mis conclusiones es que, efectivamente, en buena medida cumple las expectativas. Sin embargo, si te lo estás planteando realmente para comprar, hay una serie de detalles que debes conocer. Primero de todo, este es un teléfono que tiene una pantalla de 6,39 pulgadas en tecnología AMOLED protegido por Corning Gorilla Glass 5 y, como veis, sin notch ni agujero en pantalla ni hostias. En su interior tenemos 6 GB de memoria RAM que van acompañados por el procesador Snapdragon 730, el cual, como veis, da 212.000 puntos en AnTuTu. Android 9 como sistema operativo y la capa de personalización MIUI, que sigue teniendo la mejor interfaz de gestos de cualquier fabricante. Una triple cámara trasera con un sensor principal de 48 megapíxeles, zoom 2x y gran angular que van acompañadas con una cámara frontal retráctil la cual cuenta con luz y es de 20 megapíxeles. Un diseño y construcción premium tenemos, en este caso, trasera de cristal, la cual sienta muy bien en la mano. En la parte superior, jack de auriculares y, para alimentar todo esto, una batería de 4000 mAh. Sus características, en realidad, son bastante equilibradas. Sin embargo, como lo he estado probando bien, aquí van los 5 detalles que no me han gustado. Es un móvil extremadamente resbaladizo. Para que te hagas una idea, este es un sofá tipo piel sintética, de estos que en verano te quedas totalmente atrapado. Y aquí pongo el S10, el OnePlus 7 Pro, y pongo aquí mismo el Xiaomi Mi 9T. Y le doy aquí a iniciar al cronómetro. Y ojo a lo que va a ocurrir. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. ¿Lo habéis visto los androides? Ha tardado 2 minutos y 15 segundos por aquí. Ya veis que es un móvil del cual no te puedes fiar. Al activar la interfaz de gestos en el Xiaomi, se va la barra de navegación y el teclado que hay ahí en una posición demasiado baja. Y mientras que otros dispositivos como OnePlus o iOS suben un poquitillo el teclado, aquí pulsar el botón de espacio al escribir es un poco manco. Su sensor de huellas, obviamente, como no, está en pantalla. Y ya te digo que es bastante menos fiable que el que tiene tu dispositivo. De hecho, móviles bastante más económicos, el que cuesta la mitad, como este Redmi Note 7, pues desbloquean unas 3 veces más rápido y sobre todo sin tasa de error o muy ínfima. Y aquí tengo que decir que de primeras ante la cámara, si lo haces bien, todo guay. Pero en el día a día, cuando lo estás utilizando, lo sacas y tal, unas 6 veces al día fácilmente, haces así y tendrás que recolocarlo medio milímetro para que te lo detecte. No es bien. Aunque en este Xiaomi podemos activar desde aquí que salgan las notificaciones y no se van a ir a ninguna parte, sino que siempre aparecerán aquí, lo cual está guay. Lo cierto es que la gestión de las notificaciones de MIUI sigue por detrás, te llega una notificación, quieres desplegarla y por aquí no hace nada, tienes que tirarla para arriba para luego por aquí bajarlo. O, por ejemplo, teniendo las notificaciones, si tú abres la pantalla de desbloqueo, aunque lo hayas activado, aquí, como ya te cuenta, como si lo has visto, ya no te van a aparecer pequeños detalles. O a veces, por ejemplo, si te vienen diferentes Whatsapps de diferentes personas, a veces se reagrupan uno, no puedes abrir muy bien o se quedan cortados los mensajes. Pequeños detalles que si no vienes de un Xiaomi, sí que vas a notar. Y la quinta cosa que no me gusta son sus tres ausencias. No es resistente al agua, no tiene ningún tipo de certificación IP, tampoco cuenta con carga inalámbrica ni con expansión mediante tarjeta microSD. Y dicho esto, ahora te comparto cinco detalles que sí que me han gustado. Y estoy de vuelta aquí al sofá porque lo primero que me gusta es la funda que viene incorporada a la caja, la cual le da o le sigue dando una sensación premium en la mano y no solo cubre además las cámaras y la pantalla por delante, sino que también le corrige por aquí las tendencias suicidas. El hecho de tener un dispositivo a pantalla completa no es solamente una cuestión estética, sino que para el uso real, no solo para ver vídeos o para el gaming, donde luego hablaremos, sino que para todo lo que hagas en el día a día se hace mucho más agradable que una pantalla con notch. Ahora entraré en detalle con la batería y tiempos de recarga, pero ya te anticipo que con este móvil es con el que he conseguido mejores tiempos de pantalla de cualquier dispositivo. El Mi 9T no solo está disponible en este color negro en acabado fibra de carbono, sino que también está disponible en color rojo y en color azul. No sé muy bien cómo definir este tipo de dibujo, sin embargo ya estáis viendo que es muy llamativo, aunque de nuevo recuerdo que suele ser bastante necesario meterle una funda. Y lo quinto que más me gusta de este Xiaomi es en mi opinión lo más importante. Xiaomi tenía diferentes gamas hasta ahora, pero en este ha combinado lo mejor de todas sus gamas. De la gama Mi Mix se lleva lo mejor que es el diseño a pantalla completa, de los Redmi Note se lleva tanto la batería de 4000 mAh como también el jack de auriculares que otros no tienen, y de la gama Mi se lleva la pantalla AMOLED, conectividad NFC, la carga rápida. Hace por aquí un pack que junto con su hermano Pro, el Mi 9T Pro, del que luego comentaremos las diferencias, se hacen en mi opinión el Xiaomi definitivo. Bueno, curiosidades buenas, curiosidades malas, no confundir los detalles que a mí me han gustado o no con los puntos positivos y negativos de este móvil y ojo porque queda mucho que comentar. Pero antes de nada, androides, este mismo Xiaomi que tengo aquí puede ser tuyo si hacemos el sorteo. Y para que haga el sorteo, se necesita que este vídeo llegue cuanto antes a 15.000 me gustas y 5.000 comentarios y si llega antes de 4 días voy a sortearlo internacionalmente. Y antes de ir con los resultados de sus cámaras, vamos con la batería y por aquí te estaré dejando captura de pantalla de un día medio que ha incorporado algo de gaming, principalmente redes sociales, también algo de fotografías y ya veis que se acerca a las 8 horas y media y eso ojo con la pantalla Always on Display activada. Pero ese día no fue el que más me duró, de hecho la gran mayoría de días está llegando a la noche, ya cuando voy a dormir, tras unas 6 horas y media de pantalla y me seguía quedando alrededor de un 20-25% restante y es que acabar el 100% de la batería en un único día es un trabajo. Y para que veas el resultado en directo de hoy mismo, me queda por aquí el 62% de batería restante. Abro por aquí para que veas que el día de hoy pues no lo he cargado, un día de lo más normal con un uso bien variado y si entro dentro de pantalla ya veis que habiendo gastado 38% ya le he hecho 3 horas y 45 minutos, he hecho el cálculo y va camino a más de 9 horas y media de pantalla a día de hoy. Y el otro punto clave en cuanto a la autonomía es su cargador. Este es un cargador de 18W, el cual, aquí tengo la chuleta con los resultados, le enchufa la energía de una forma muy rápida y además de la forma más lineal que he visto, normalmente bajan de velocidad más rápido. En un cuarto de hora carga un cuarto por ciento de la batería prácticamente, tras media hora le ha cargado un 44% de la batería, es tras 35 minutos cuando ha llegado al 50% y aquí sigue a la misma velocidad, tras 45 minutos ya va por el 65% y ojo androides porque tras una hora ya ha llegado al 84%, lo cual equivale a 3.360 mAh, es decir pongamos en contexto que en únicamente una hora ya le ha metido más mAh de todos los que caben en un Mi 9. Otro punto sorprendentemente bueno de este Xiaomi es su audio. Si quieres enchufar de tus auriculares, tiene jack de auriculares. Si vas con inalámbricos, tiene aptX HD y si quieres utilizar sus altavoces, los tenemos aquí en la parte inferior, es un único altavoz que aquí podemos ver con el detector de imanes y que junto con este nuevo elemento que incorporamos en las reviews para medir exactamente los decibelios, le damos al play. Ya veis androides sobre 88 decibelios, lo cual está bastante logrado, de hecho comparado con los de este rango de precio suena mejor, lo único que le faltaría es un pequeño altavoz aquí aunque sea para dar el efecto estéreo ya que se puede tapar mientras juegas, pero como altavoz único peta muy bien. Pero bueno, ¿y qué tal son sus cámaras? Pues aquí ya estaréis viendo fotos que he estado tomando estos días para que juzgue esto mismo, mi conclusión es que si bien en otros apartados como el diseño o la batería, no solo es que esté a la altura de la gama alta, sino que supera la gran mayoría de los de la gama alta, no es el caso de la cámara, el cual está simplemente a la altura de lo que se suele encontrar en este rango de precio. Su configuración de triple cámara trasera es la misma que ya hemos visto en móviles como el Mi 9 o el Mi 9 SE, sensor principal de 48 megapíxeles f1.8, el zoom el cual es de 8 megapíxeles con apertura f2.4 y en el gran angular 13 megapíxeles con apertura f2.4. Todo es extremadamente calcado y sí, sé que el sensor principal es el IMX582 en vez del 586, sin embargo he estado investigando y la única diferencia que hay entre estos dos sensores es que uno graba en 4K 60fps y el otro en 4K 30fps, el resto tanto en fotografía como en vídeo es exactamente idéntico con lo cual realmente en este aspecto es como si fuese el 586 a la práctica y lo que sí que me ha gustado por encima por ejemplo del Mi 9 SE del cual hice la review recientemente es que el post procesado, los colores, interpretación de colores, temperatura de color me parece la de este móvil bastante superior y es que sin necesidad de editar ninguna fotografía ya veis que suelen salir muy llamativas. Ya estáis viendo que las fotografías cuando hay un nivel de luminosidad correcto salen muy bonitas a medida que va bajando se va notando cada vez más la diferencia aunque menos tengo que decir de lo que te puedes llegar a imaginar llegado incluso la noche donde las fotografías están simplemente ok no están mal pero tampoco están súper bien cuenta con un modo noche el cual pasa de esto a esto un punto que sí que me ha gustado mucho es el modo retrato el cual siempre define a la perfección la persona o objeto independientemente del nivel de luminosidad y este es el punto positivo y es que si hay buena luminosidad saldrá muy nítida si hay media luminosidad pues saldrá en un nivel de nitidez medio pero siempre definido o incluso de noche en situaciones este retrato estaba en luminosidad muy muy baja ya veis que pese a que la foto no es nítida que ya no hay tanto nivel de detalle ya veis que el desenfoque del fondo sigue siendo perfecto y con la cámara frontal ocurre algo bastante curioso primero de todo estas de 20 megapíxeles con apertura f 2.2 comparado con el f 2.0 que tienen algunos de sus hermanos de gama sin embargo en este caso ya estaréis viendo que de día las selfies salen muy chulas a medida que se va bajando la luminosidad de primeras también se ven bien eso sí si amplías en mi cara ya se da cuenta de que la reducción del nivel de detalle es más que obvio y de noche total pues esto ha llevado un poco más al extremo sin embargo me ha gustado más estas selfies que las del mi 9 se no una interpretación de color sin embargo nivel de detalle especialmente del fondo la diferencia respecto a ese es bastante abismal a favor del mi 9T sin embargo ya veis que son fotografías que para subir en redes sociales que igualmente se acaban cargando el nivel de detalle con la compresión son correctas y turno de las pruebas de rendimiento ya hemos visto que se marca el Snapdragon 730 más de 200.000 puntos en AnTuTu es un procesador de 8 nanómetros el cual especialmente de cara a la eficiencia pues se nota ya hemos visto la batería que hace un buen trabajo los 6 GB de RAM también mantienen bastantes aplicaciones a la vez aunque si son juegos potentes algo menos de lo que me podría llegar a esperar aunque en realidad para el día a día no hay ningún problema y sobre todo de cara al gaming como veréis pues todo lo que se hace con este dispositivo al ser en pantalla completa es como que le añade 7 puntos de epicidad a prácticamente todo lo que vayas a hacer así que hacemos por aquí un poco de transición hacia el home para que veáis tiempo de respuesta por ahí bastante bien también la animación es un poco así ahora aquí tenemos mismamente el bullet force juego tipo shooter este juego en realidad está bastante optimizado y suele funcionar bien en este caso funciona muy bien máxima tasa de cuadros y ya veis que pues todo lo que se haga a la vez también este vídeo lo estoy grabando 30 fps así que no lo estarás viendo como lo estoy yo viendo aquí con mis propios ojos sin embargo te aseguro que todo lo que se hace con este dispositivo en este tipo de juegos funciona de una forma muy muy fluida y donde sí que podríamos llegar a notar cierta diferencia abrimos el pubg mobile y si no me han matado por aquí coño me están matando ahora mismo mierda vale esto es lo que pasa al grabar pues ya estaréis viendo androides creo que a ver es que tengo una pistolita de puta mierda aquí es donde sí que se notaría cierta diferencia por ejemplo a nivel de gráficos veis que la tasa de cuadros está en máxima sin embargo en gráficos está en este hd que es el medio y el hdr me dice que por algún motivo aún no es compatible con este dispositivo en este caso en este nivel de gráficos es plenamente jugable apenas hay caídas de frames y se puede jugar aquí tengo ya la zona muerta así que hacemos de vuelta por aquí un poco de transición a los juegos anteriores así que en resumen no tiene el procesador más top sin embargo independiente un poco de lo que hagas en este dispositivo todo se juega vamos a reanudar por aquí con un nivel de fluidez más que suficiente y sobre todo la experiencia con esta pantalla en el gaming es muy muy buena aunque tengo que decir que más o menos una de cada 30 veces sobre todo cuando llevas mucho rato en una aplicación a veces al salir tarda como una fracción de segundo en aparecer el resto de iconos esto que lo pueden mejorar mediante software sin embargo día de hoy está presente ocurre un par de veces al día sin embargo lo quería comentar pero más allá de este pequeño detalle que supongo que será un pequeño bug ya veis que todo funciona muy muy bien y un tema del software que quería comentar es su pantalla ambiente always on display se puede activar por defecto no bien activada sin embargo está bien que siempre te diga la hora la fecha y al tanto por ciento de batería recomiendo siendo que la batería va sobrado activarlo si o si pero de nuevo el tema de las notificaciones y xiaomi pues ya veis que ahora mismo tengo un whatsapp sin embargo si lo desbloqueo y lo bloqueo ya veréis que ahora mismo ya no aparece sin embargo el tema es que muy pocas aplicaciones aparecen aquí no sé si sms whatsapps gmail sin embargo notificaciones de youtube de telegram de instagram y muchas otras aplicaciones ni tan siquiera llegan a aparecer nunca y por cierto este xiaomi cuenta con un led de notificaciones más o menos es la luz roja de la cámara frontal la cual sobresale a través de este agujerito por aquí sin embargo no sirve para todas las notificaciones ni se puede configurar solo se enciende cuando está conectado así con llamadas perdidas y sms molaría que se pudiese configurar según cada aplicación y ya que comento sobre su lucecita tienes que saber que este móvil cuenta con reconocimiento facial es más lento menos seguro y recargado el sistema de la cámara frontal pese a que el sensor de huellas no es perfecto sin ninguna duda es preferible un detallito de software que me ha gustado es que se le puede dar mucho uso a la botonera la cual además aprovecho para comentar que físicamente tiene una buena pulsación aunque quizás el botón de volumen abajo está demasiado cerca del botón del power ojalá el volumen estuviese al otro lado si mantienes por ejemplo medio segundo llama al asistente de google si mantienes pulsado más tiempo lo típico de apagar a la vez de que si lo pulsamos rápidamente dos veces ya veis que lo que hace es activar o desactivar la linterna y además puedes configurar para que con el móvil apagado doble clic en el botón de volumen abajo como acceso directo a la cámara algo que no me ha gustado es el motor de vibración de este dispositivo el cual por defecto viene desactivado en el teclado y al pulsar las teclas lo que hace es este ruidecito he probado a instalar el teclado de google y activar la vibración y no acaba de ser del todo cómodo es mejor ir con el ruidecito aunque a mi personalmente prefiero que haya una respuesta áptica comentario rápido sobre su conectividad de la cual hay muchas cosas que me han gustado y una que no me ha acabado de convencer cuenta con jack de auriculares, USB tipo C conectividad NFC, radio FM Bluetooth 5.0, wifi de banda dual lo único que no tiene es infrarrojos no sé si alguien realmente lo utiliza pero bueno, lo comento, no lo tiene el único punto que no me ha acabado de convencer es la conectividad GPS es rápida, sin embargo en el uso real yendo con el coche o la brújula en más de un momento me ha hecho tonto tampoco mucho, no es un problema te puede llevar perfectamente a los sitios pero ves que de repente se va un poco y vuelve otro de sus puntos positivos, sin ninguna duda su pantalla AMOLED la cual es muy, muy, muy top por defecto yo lo he llevado con el contraste alto el cual le sube un poco la saturación y en persona no se ve tan saturado como en cámara como lo estás viendo tú ahora mismo, tengo que decir pero se ve muy equilibrado negros puros, blancos puros el brillo máximo es un pelín superior de hecho al del OnePlus 7 Pro no por mucho, pero sí que un pelín más para que os hagáis una idea el brillo mínimo para la noche no es suficientemente mínimo y es necesario descargarse una aplicación tipo Screen Filter sin embargo, más allá de este detalle sin ninguna duda es una muy buena pantalla felicidades, has llegado al momento más interesante de la review y es que ahora que ya conocemos este dispositivo toca sacar conclusiones y como habrás visto es que no hace falta que lo diga yo este es un móvil súper equilibrado y voy a decir una cosa que puede que sorprenda más de uno tengo la gran suerte de ser un freaky de la tecnología y que además por el tema de YouTube poder probar casi todos los móviles que van saliendo incluido los Xiaomi de los últimos 5 o 6 años perfectamente y este ha pasado directamente a ser mi Xiaomi favorito de la historia el Mi 3 en su momento fue muy Xiaomi 3 sin embargo, este móvil me parece lo más equilibrado que ha sacado Xiaomi si hay móviles tipo Redmi Note 7 que por el precio están brutales sin embargo, este es como sienta bien utilizarlo la experiencia de usuario el global, el diseño, la batería todo, hace un pack que me parece de lo más equilibrado obviamente la versión Pro pues será mejor en un par de apartados sin embargo, este tal como es la experiencia de usuario que da me parece la mejor eso sí, al no tener expansión mediante tarjeta microSD si te lo vas a comprar te recomendaría que mirases bien si sueles llenarlo porque si no lo tienes muy claro optaría por la versión de 128 GB y recuerdo androides que si este vídeo llega a los 15.000 me gustas y 5.000 comentarios este Mi 9T va a poder ser tuyo así que suscríbete y activa la campanita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!